Salgo mucho, junto a ti ¿Entonces qué? ¿Le entramos? ¿Sí? ¿Por qué no? Ahora de Juan, no seas de silencio, ahora de Pues ahora ¡Venganse! Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidar y te no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidar y te no puedo Se caen los dueños en la hacienda Mis hijas son unas estúpidas Si no sé de qué te quejas, tú tienes la culpa Subestimaste a Sofía Nunca se te ocurrió que te enfrentaría de nuevo y esta vez para vencerte ¿Lo dices en un tono? Sí Fernando Ahora que yo no soy la dueña de la cena ¿Sigues amándome? ¿O piensas dejarme? ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidar y te no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, te olvidar y te no puedo Señor, ¿se acuerdan? La primera vez que venimos aquí La primera vez que subimos esas escaleras Veníamos con sed de venganza Traíamos pura rabia y puro dolor adentro Sí, pero ahora no Ahora nomás traemos amor y esperanza, ¿qué no? Esperanza para nuestras mujeres Ok, bueno, pues tenemos que recordarles Que las queremos con todo el corazón ¿Qué no? Pues que no, porque ya veo que Sofía no me ha perdonado Ya ven, por eso digo Sofía no me ha perdonado Ya voy, pero con esta va a salir Arránquense muchachos Juré hacerte llorar Y hacer sufrir hasta lo más profundo A tu corazón Hasta destrozar todo tu honor Y así terminar con este ardor Para que pagues este sufrimiento Como lo he pagado yo Y te he equivocado Por estar a tu lado al vengarte Me enamorado Me has quemado con fuego la sangre Desenterrando Un corazón que murió de dolor Es verdad que del odio la amor Solo hay un paso Solo hay un paso Y hacer que no me ha perdonado Y hacer que no te quedaran ganas De volver a amar Enamorarte sin piedad Para dejarte nada más Un sentimiento de rabia por dentro Que no puedas olvidar Y me he equivocado Y me he equivocado Por estar a tu lado al vengarte Me he enamorado Me has quemado con fuego la sangre Desenterrando Un corazón que murió de dolor Es verdad que del odio la amor Equivocado Por bajar las estrellas del cielo Me han atrapado Me has quemado con fuego la sangre Desenterrando Un corazón que murió de dolor Es verdad que del odio la amor Solo hay un paso Un corazón Vale más un buen amor Que mil costales ¡Gracias!